Vamos a comenzar con un tema que realmente es transversal a toda la sociedad, hoy lamentablemente cualquiera de nuestras comunidades, nosotros mismos, nuestros pueblos, tenemos tal vez familiares, cercanos en nuestras comunidades que están atravesando la problemática de las adicciones. Nada más y nada menos, no respeta clase social, no respeta credo, ni religión, ni partidos políticos, la adicción, el consumo, lamentablemente hoy sigue impactando, es la otra pandemia que tiene nuestra sociedad argentina, pero claro, nos replanteamos cómo poder hacerle frente al tema de las adicciones, nos queda una sola, es el charlar, el dialogar, el capacitar y más con los niños y los jóvenes. Exactamente, todas las problemáticas, Mario, que están en nuestra sociedad, la única solución es poder hablar, es llevar información a cada uno de los espacios y que es fundamental poder llevar estos temas, abordarlo en la educación, en los diferentes niveles de los establecimientos educativos. Y en este caso celebramos que se realicen estos tipos de charlas. En la localidad de Cerodino, el día lunes, se estuvo desarrollando por la mañana una charla sobre adicciones, fue destinada a los séptimos grados y a las escuelas secundarias, con la participación de Gastón Pauz, este actor argentino que pasó por una problemática en las adicciones y que allí lo lleva, lo cuenta a todos los jóvenes para poder dar a conocer esta problemática que, como vos decías, está en la sociedad. La verdad que es muy importante que gente reconocida a nivel nacional tome la aposta y no solamente recorra un montón de pueblos charlando, que creo que es lo fundamental, dando a conocer un poco opiniones, pero sobre todo trabajando, ¿no? El compromiso social que hay que tener habla de la persona que es Gastón y seguramente si se replicaran muchos Gastones en el país, seguramente este tema estaría un poquito mejor, pero bueno, tenemos que trabajar, Estado, familia, escuelas, gente que quiera de alguna manera colaborar, Gastón tiene una fundación, me estaba diciendo recién que trabajan alternadamente, pero 5.000 chicos aproximadamente y la verdad que eso es impresionante y de destacar. Así que bueno, que estén cerodinos, que estén sobre todo charlando con, te diría, el 99% de nuestros jóvenes, porque va a estar toda la escuela secundaria y los séptimos grados de las escuelas primarias de la localidad, es muy importante. Así que llegar a los chicos, que los chicos entiendan de qué estamos hablando, de que entiendan de qué hay que decir que no cuando ven alguna cosa rara y bueno, y que el consumo te lleva muchas veces hasta la muerte, hay que hablarlo, hay que conversarlo y bueno, y Gastón está para contarnos eso. Venir y compartir parte de mi historia, lo que yo viví no se lo deseo a nadie, nadie que mínimamente tenga buen corazón y haya estado ahí en el infierno va a salir y decir hay que entrar, todo lo contrario, es que no entre nadie más a un lugar donde se hunde el barco. Entonces es compartirlo, yo recién lo hablábamos fuera de cámara, estoy viendo chicos en la ciudad, en Buenos Aires, pero digo, eso se va expandiendo, chicos de 6 años consumiendo pasta base, Paco. Entonces si el Paco llegó a un pibe de 6, esto va por todo. Y hace unas horas nos enteramos que en otro país una nena de 10 meses, 10 meses sufrió una sobredosis. 10 meses, ¿por qué? Porque el padre estaba drogándose y, no sé, la nena habrá tocado la heroína y el fentanilo y se murió. O sea, lo que quiero decir con esto es que hay una especie de descontrol total que tiene que ver también con el mundo en el que vivimos y que lo único que pide es que cada uno de su lugar, en este caso el presidente comunal, ustedes con las cámaras, yo acá viniendo, el pueblo convocándose, auto convocándose casi, por lo menos debatir el tema. Porque yo lo digo todo el tiempo, dicción es decir, adicción es no decir. Si nos quedamos callados nos va a tapar el problema, en cambio si lo debatimos, por lo menos el pibe o la piba que está desinformada, si sabe el día que le ofrezcan, por lo menos va a tener un par de parámetros previos, un par de informaciones fundamentales para después decir, como bien decía, no. O por lo menos, sí, pero sabiendo también dónde se mete, porque en general el 90 y pico por ciento entra por desconocimiento. Lo que sí es fundamental, y esto también es parte de la charla, es que uno haga el click, uno se dé cuenta que está empantanado. Mirá la gravedad del asunto, que yo me di cuenta que estaba complicado con las drogas en el 2000 y pedí ayuda casi en el 2008. O sea, tuve ocho años más sabiendo que yo tenía un problema y sin poder parar igual. Esto habla de la gravedad del asunto, es como tener una enfermedad que puede ser terminal, o que es terminal si uno no la trata, pero aún sabiendo que yo tenía una enfermedad, seguí haciéndolo. Es como te diga, mirá, tenés diabetes y te clavás tres frascos de azúcar todos los días. Es más o menos lo mismo. Tengo una asociación civil que se llama Casa de la Cultura de la Calle, donde trabajo a través del arte con pibes en situación de vulnerabilidad, pibes y pibas, de vulnerabilidad de derechos, y que en general estos chicos en situación de vulnerabilidad de derechos, casi todos, también el 90 y algo por ciento, son víctimas del consumo. De los padres, de los abuelos, de los abusos de los padres y abuelos, o de los vecinos, y después de ellos mismos, pibes de ocho que ya viven en la calle, se inyectan, suman pasta base. Trabajamos a través del arte como una especie de salvavidas y de espacio para que ellos puedan expresar lo que les pasa.